Hola, ya nos estamos por ir Ya estamos en el auto, porque vamos a ir en auto Estaba viendo a ver como está, o bien el tráfico y eso Porque ayer terminó el G20 Pero está dentro de todo bastante bien Hola, ya estamos acá en Rosario por almorzar ¡Suscríbete al canal! Creo que no llegué a decirles, estoy acá porque mi viejo Tiene un congreso de medicina Ahora estoy yendo al shopping mientras él va al congreso Estoy en el probador de Sara Elegí ese jean para probar Esa es de ramera Y esa que dice Bon Appetit Ah, y ese jean Ya está oscureciendo así que tengo encendida una lamparita El día estuvo hermoso, todavía sigo con la misma ropa En un rato me voy a bañar Me senté acá porque no hay casi nada de iluminación Así que estoy entre las dos camas y mi valija No sé si les conté, pero bueno, vine acá Porque mi papá me invitó para venir a acompañarlo a un congreso de medicina Y además son poquitos días Ya el martes volvemos Pero bueno, me van a estar acompañando estos días Mientras él iba al congreso Justo enfrente está el Alto Rosario El shopping Así que yo lo esperé ahí Encima me voy a subir una capa mal Me olvidé el cargador Encima justo con el celu grabo Justo en el Alto Rosario Están haciendo descuento Como matines shopping De allá de Capital Y de varios shoppings Y hay un montón de buenos descuentos Igual yo no compré nada de los descuentos Pero sí estuve por cuesta blanca Y vi una remerita que me encantó Así que acá está el mini haul No puedo abrir la bolsa Salió creo que 4.99 Es esta Súper básica Es una musculosita con tirita Súper básica